Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Copa Sudamericana, 16 avos, segunda fase sería. Viene uno que viene a ser eliminado en la Copa de Libertadores como junior, y tendrá que ir al partido de ida a visitar a Lanús en su cancha, en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Ríaz Pérez. Arbitraje de señores paraguayos, señor Samaniego, árbitro principal. Saldívar asistente, Cañete segundo asistente, Quintana el cuarto árbitro. El equipo de Lanús viene de ganar un amistoso 3-0 a Zacachispas, empató 0-0 con Atlético Tucumán, el último partido del 11 del 5 por la Superliga, 0-0 empató con Tigre. El equipo de junior viene de empatar a dos con Independiente de Medellín por la Liga, por la Copa Libertadores, 3-1 perdió con Palmeiras, y ahí quedó afuera. 1-0 había perdido con Independiente de Medellín, 2-1 le ganaba a los Jaguares, y por la Copa Libertadores empataba a 1-1 el local frente a Boca, y ahí dejó pasar la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Así que ahora tendrá que ir a visitar al difícil siempre Lanús, que va a ir con Esteban Andrada, Lionel Diplacio, Marcelo Herrera, Rolando García Guerreño, Nicolás Pasquini, Fernando Barrientos, Tomás Belmonte, Marcelino Moreno, Lautaro Acosta, Fernando Conigli, Jorge Pereira Díaz, los del exequible Quiricarboni, Junior de Barranquilla, José Sebastián Viera, Marlon Piedraíta, David Murillo, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, Sebastián Hernández, Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz, y Julio Gomesaña, el DT de Junior, como dijimos a Maniego de Paraguay, ahora 21-45 de Argentina, 19-45 de Colombia, se va a dar este partido, creemos que va a ganar Lanús por la mínima, entre 1-0, pero hay muchas posibilidades de empate también, es un buen equipo Junior, así que vamos a ir con el 1-0 de Lanús, podemos ver si hay un menos 2.5, y también posibilidades de empate, así que 40% de Lanús, 40% de empate y 20% para Junior, que por ahí en Marlon Barranquilla probablemente pase fácil acá, es lo que nosotros creemos, pero bueno, hay que ver los partidos igual, en principio creemos eso. Así que, bueno, nada más, abajo en la descripción tiene el link para el aporte futbolero, Pueden hacerlo, como siempre, brazo de gol para todos, que Dios los bendiga, los proteja a ustedes y a toda su familia también, a todos los futboleros y sus familias. Nos encontramos en la próxima, nada más.